La propuesta de este curso que se inicia mañana a las 10 de la mañana en el campus universitario en el aula 111 del pabellón 2, es una propuesta que forma parte de la capacitación que viene de manera gratuita a partir de las paritarias nacionales y de la SPU. En este caso el curso estará a cargo de la profesora de Olidia Martínez y Pablo Garaño, que son dos psicólogos sociales que trabajan la cuestión laboral y van a llevar adelante justamente un abordaje muy importante en términos de trabajar, de problematizar sobre las cuestiones vinculadas al mundo del trabajo y cómo incide el contexto, las políticas, las distintas formas de regulaciones en ese mundo laboral, en términos de salud mental, dice Pablo Garaño, en sufrimiento psíquico, sostiene de Olidia Martínez. Bueno, comenzará ese curso y a nosotros nos parece de suma importancia justamente en un contexto en el que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, en América Latina y en el mundo, de un avance muy fuerte de las políticas neoliberales, de las reformas laborales y cómo esas reformas laborales van a ir impactando en la precarización laboral, en la intensificación del trabajo, en la diversificación del trabajo, en la sobrecarga del trabajo y por ende en la salud de las y los trabajadores. Gracias. Gracias.